...en el ámbito penal a partir de la inclusión de los jurados populares. Un instituto que la Presidenta misma, Cristina Fernández de Kirchner, en su momento a nivel nacional en el Código Penal lo propuso en el Congreso Nacional y luego como por escalonamiento lo fueron presentando las distintas provincias, incluidas la nuestra. Por ahí es la conciencia de la gente, de la sociedad, por decirlo de alguna manera, aunque a lo mejor no sea exactamente así. Es de alguna manera humanizar esto tan técnico que significa el derecho penal. Fíjate vos que ya no tanto se habla de sentencia condenatoria o absolutoria, sino los jurados populares que perdonan o los jurados populares que culpan. Y este ha sido un caso paradigmático tal vez que vino después de ese caso tan renombrado, el de el caso Tejerina. El de la chica de Jujuy. De la chica de Jujuy. En este caso es el de Elizabeth Díaz, una mujer que fue sometida sexualmente desde muy pequeña por el patrón de su padre y que fue perdonada por jurados populares, por mayoría. Una joven que eligió continuar adelante con su lucha para que esta historia no se repita en otras vidas de otras mujeres. Vamos a repasar entonces la historia, el juicio, los debates y después seguramente vamos a hacer una reflexión en qué terminó la vida de esta mujer. Eli el perdón, así se llama. Integrado con jurados populares y por mayoría de estos últimos, resuelve absolver a María Elizabeth Díaz. De condiciones personales, ya que es tolerada por el hecho de que se le atribuye a la depositoria fiscal de situación a juicio. Me llamo María Elizabeth Díaz. Seguramente algunas o muchos tal vez me recuerden. En este lugar, en un fallo sin precedentes, el 27 de noviembre de 2006, María Elizabeth Díaz fue absuelta por seis de los otros jurados populares de Villa Dolores por el caso del asesinato de su beba recién nacida, fruto de una violación. Declarar a Arturo José Luis Benavides, ya afiliado, autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso deshonesto continuado. Ponerle para su tratamiento penitenciario la pena de ocho años de prisión. En 2008, la justicia de Córdoba confirmó la condena a ocho años de cárcel para Arturo José L. Benavides, comerciante de 60 años, quien abusó de Eli desde que ella tenía nueve años en el pueblo de San Javier, donde eran vecinos. Cada año se computan ocho meses. Ocho por ocho, 64. O sea, cinco años y cuatro meses. A esos cinco años y cuatro meses, usted le tiene que restar todo el tiempo que ha permanecido en libertad. Con lo cual le quedarían tres años y algo de prisión. Yo soy satisfecha y que lo único que pido es que a cada una de las que les pasa esto, que puedan triunfar, que puedan salir adelante y que puedan llegar a este resultado. En un principio, cuando recién se generó todo, había terminado un juicio, se inocenaba otro proceso, después otro juicio, tantas pericias, tanta investigación, tantas cosas en las que estuve involucrada. De pronto, es como que eso tenía tanto barullo que no me permitía tomar conciencia de lo que... Veía que las cosas pasaban, pero yo no tomaba conciencia. Que soy diferente, pero con la misma historia. O sea, hay que aprender a convivir también, a sobrellevar la historia. No digo que no me vienen a mi cabeza todo lo que me pasó o que me vengan imágenes del pasado, pero tengo otra forma de enfrentarlo, tengo más fortaleza y eso es lo más importante. La persona que abusa justamente es la persona que se disfraza, digo, y vende una imagen que no es. Por un lado son muy buenos y por otro lado son terriblemente crueles. Y tienen poder generalmente, ¿no? Y sí, justamente el poder es lo que te deja en el lugar de minoría y son minoría. No hay una forma de pasar por arriba de esa persona. ¿Adentro queda un set de venganza? Esto creo que nunca lo dije públicamente, pero nunca, nunca me voy a vengar. Nunca. A mí lo que me interesa es que yo estoy bien. No, lo quisiera encontrar, obviamente. ¿Nunca pudiste confiar en tu familia o no te animaste a contarle a tu familia por lo que estabas pasando? Es que yo creo que hay que tener el espacio dentro de la familia. Y cuando ese espacio dentro de la familia no está, es difícil. Es difícil decirle, decirle a tu papá, decirle a tu mamá. Si te educan con miedo, si te educan de una forma que no te permite poner en palabra lo que te está pasando. Es más, no te sale decir lo que pasa. ¿Me puedes contar qué es de tu vida hoy? Vivo con dos hermanos que van al colegio. Uno va a la mañana y el otro va a la noche. Y bueno, después a la tarde tengo que hacer. Tengo algunos días dentro de las seis de la tarde. Y salgo después de las diez, a las once generalmente de clase. Estoy haciendo un profesor de biología. Acá en Villa Dolor. ¿Por qué se te dio estudiar biología? Porque siempre me gustó. Y en el secundario, en las escuelas, dos escuelas que fui, siempre la especie de... Una era turismo y la otra era economía. Y tuve poca biología en el secundario. Siempre me gustó. ¿Qué trabajas, Emi? En casa de familia. ¿Qué tareas haces? Todas las tareas en una casa de familia. Limpiar, hacer... Menos cocinar. Todo. Todo eso menos cocinar. Después de cinco años, Eli se vuelve a conectar con la vida. En aquel entonces, el máximo tribunal justificó su decisión, aseverando que padecía un Estado que le impedía comprender la criminalidad de sus actos. Hoy, Eli estudia la vida misma desde sus comienzos. Y además, cuida como una madre de su sobrinita María Esperanza. Mira, a mí me hace muy bien. Así que, es muy chiquita, tiene dos años. Y me hace muy bien, digo, también ayudarla a la mamá que está, bueno, que por ahí está muy sola, digamos, en la tarea. Y porque anda y me hace bien. Me hace bien. Yo creo que dar amor nos hace bien a todos. A todos nos hace bien dar amor. Te deja como muy regocijado y al mismo tiempo ver al otro que está bien, también eso te genera algo lindo. Eli trabaja con un grupo de mujeres detrás de la sierra. Su caso sirve de base para que hechos de este tipo no se repitan con otras niñas. Yo, como muchas, he sufrido mucho en mi vida. Por eso, busco incansablemente lograr que mi dolor no haya sido en vano. Que aquellas lágrimas que quedaron entre las cuatro paredes de mi casa, algún día den fruto. Porque creo en la justicia y tengo la esperanza de que al fin de la batalla, le digan, se hizo justicia. Bueno, muy interesante, muy interesante. Varios aspectos de su personalidad. Como, por un lado, reconocer que no se puede en la vida jamás volver para atrás. Y además la reflexión de la familia, ¿no? De que ella no tuvo ese espacio para, por ahí a lo mejor, contar todo lo que le estaba pasando. Entre tantas cosas lindas que tiene la noche. Es cierto, tanto los jurados populares cuanto Eli sabían, y lo tenían muy claro, que no se podía cambiar el pasado, como vos lo decís. A partir del perdón se puede pensar en un presente diferente y en un futuro. Y creo que en Eli se nota, ¿no? Ella pudo aceptar el perdón, pudo perdonarse. Y a partir de ahí, lograr que otras mujeres no repitan esta historia. Está honrando, entonces, esa, diríamos, confianza, si se quiere, o ese perdón que le dieron los integrantes o representantes de la sociedad que son los jurados populares. Así es. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el informe. Muchísimas gracias. No, esa fue la última. Gracias. No. No.